¿Qué es la ley para ubicar una casilla? ¿Qué es la ley para ubicar una casilla? ¿Qué es la ley para ubicar una casilla? Y por alguna motivación que tenga, algún viaje, alguna situación en el cual ya no lo puede hacer, buscamos un domicilio alterno, que sea lo más cercana a la ubicación que ya teníamos y que también cumpla con las condiciones. Parte de las condiciones que tienen que ser y los requisitos para instalar la casilla es que no sea un domicilio de un funcionario público, candidato o representante de partido político. Entonces, en este sentido se vuelve a buscar el domicilio más cercano para poder instalar la casilla. ¿Qué es la ley para ubicar una casilla? ¿Qué es la ley para ubicar una casilla?